Consentimiento Lo voy a buscar, voy dejando atrás Aquel basural que me hizo odiar Tu forma de amar, como me llaman, eso no importa Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Oh Botania, oh Botania Oh Botania, te vengo a buscar Oh Botania, oh Botania Oh Botania, oh Botania Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer, lo voy a buscar Voy dejando atrás, aquel basural Que me hizo odiar Tu forma de amar, como me llaman, eso no importa Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Oh Botania, oh Botania Oh Botania, oh Botania Te vengo a buscar Oh Botania Oh Botania Oh Botania ¡Vaya Bacozón! ¡Rey! ¡Rey! ¡Rey Serias! Y Fruco me dice, más sabor de Borinque a Cartagena Bella Dice... ¡Lleva pa' allá! ¡Lleva pa' allá! ¡Rey! 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 Daña mi corazón Como te quiero, daña Como te quiero, como te quiero Como te quiero, como te quiero Como te quiero, daña